Que te has vuelto a enamorar Me he contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que te he visto por ahí Caminabas de sus brazos sonriendo, hay luces muy felices Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mi me cause el dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de contar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de contar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo 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 He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Es que Que no puedo y no puedo Olvidarte en otro cuerpo y otra piel Es que no puedo y no puedo Solo me sé recordar tus instintos de mujer Es que no puedo y no puedo No puedo y no puedo No puedo olvidarte y yo no puedo Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Que no puedo y no puedo De arrancarme de mi mente esos besos del pasado Que no puedo y no puedo Solo me olvido pensando en tu cuerpo Y te juro mujer que te amo Que no puedo y no puedo No puedo y no puedo Y no puedo no He tratado de olvidarte y yo no puedo Que no puedo y no puedo Que no puedo y no puedo Que no puedo y no puedo Es 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 que no puedo y no puedo Me voy a rocerme de los labios esos besos que te invocan Es que no puedo y no puedo Si no es solo con mirarte esa furia me provoca Es que no puedo y no puedo Es que no puedo y no puedo vivir Hay un minuto sin ti Es que no puedo y no puedo Si sabes que eres mi anhelo Yo te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo